La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Un saludo de paz y bien para todos. Celebramos esta Santa Eucaristía por todas y cada una de nuestras necesidades e intenciones, especialmente de quienes nos escuchan por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, de Venezuela y del mundo. Y quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, por todas las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. También damos gracias a Dios por el cumpleaños de Carmen Vivas. Encomendamos la salud de todos los enfermos del mundo entero. Pedimos por el eterno descanso del Padre Stephen Horney, Luis Antivero, Subaldo Becerra, Gladys Josefina Cáceres a ocho meses de su partida. Por todas las benditas almas del Purgatorio. Por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Por la salud del Papa Emérito Benedicto XVI. De nuestro obispo, Monseñor Mario Moronta. Nuestro obispo auxiliar, Juan Alberto Ayala. Y nuestro obispo para el vicariato apostólico de Caroní, Gonzalo Antiveros. También por todos los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por los benefactores de Radio Natividad. Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo. Especialmente para que cese esta guerra entre Ucrania, Rusia y aquellos países que no están midiendo los daños colaterales, la destrucción, las pérdidas de vidas inocentes. Por aquellos países en donde existe la ley del aborto. Para que eso cambie y se respete la vida. Por cada ser humano que pisa la tierra y que necesita de nuestra oración. Pero especialmente por ti, que nos observas y nos escuchas desde cualquier rincón del mundo. Escúchanos, Señor, pues eres bueno. Y míranos conforme a tu bondad infinita. Salmo 68. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, humildes reconozcamos nuestros pecados. Imploremos el perdón y la misericordia de nuestro buen Padre Dios sobre nosotros y sobre el mundo entero. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios eterno y todopoderoso, mira compasivo nuestra debilidad y extiende tu mano para protegernos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con fe y atención la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Señor, cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacias la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndose de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Puesto que eres Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Todo aquel que crea, tenga vida eterna, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Levi, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Amén. Escuchamos con atención la meditación del día de hoy. Y les invito a hacer esta oración inicial. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre. Lo que debo hacer. Lo que debo pensar. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. Lo que debo escribir. Incluso lo que debo sentir. Incluso lo que debo sentir. Lo que debo sentir. Y lo que debo vivir. Para buscar la gloria de Dios. El bien de mis hermanos. Y mi propia salvación. Ven Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Amor del Padre y del Hijo. Dame tus siete dones. Acompáñame siempre. Acompáñame siempre. Y jamás permitas. Jamás permitas. Que me separe de ti. Que me separe de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María de Jerusalén ruega por nosotros. San Miguel Arcángel ruega por nosotros. Hoy queridos hermanos. El Salmo 85. Nos invita a decir la siguiente antífona. Señor. Enséñame a seguir fielmente tus caminos. Y pudiéramos comenzar preguntándonos. ¿Y cuál es ese camino? ¿O cuáles son esos caminos? Por los que un cristiano. Necesita transitar. El mismo salmista. Lo responde con sus propias peticiones. Él dice. Protégeme Señor. Porque te amo. Salva a tu servidor. Que en ti confía. Pero necesita también entonces. Proteger al hermano. Salvarlo. Confiar en él. Tener compasión. Todo lo que le pido a Dios. Necesito de una u otra manera. Entregarlo y darlo. Al semejante. Al prójimo. Dios solo da lo que recibe de nosotros. Y lo da en abundancia. Pues bien. El mismo profeta Isaías nos lo dice. Cuando renuncies a oprimir a los demás. Hacer daño a los demás. Cuando destierres el gesto amenazador. La palabra ofensiva. Y comiences a compartir. Tu luz brillará sobre las tinieblas. Qué triste es que vivimos en un mundo cada día más amenazador. Más opresor. Más a la defensiva. Un mundo. Que todavía prefiere la guerra. Más que la paz. Un mundo. Que le cuesta entenderse. Aceptarse. Pero sobre todo. Tratarse como hermanos. Y aquí. El meollo del asunto del evangelio que hemos escuchado. Del evangelista San Lucas. Jesús. Encontró la manera más sutil. De llegar. A los primeros destinatarios. De su mensaje. Los pecadores. Sentarse a la mesa. No es tan fácil. Y menos en la cultura judía. Se requiere ser invitado. Y un judío cuando invita a otro a sentarse en su mesa. Le está diciendo. Que lo considera hermano. Pues a la mesa siempre se sentaban. Los hermanos de un mismo clan. O aquellos. Que consideraban dignos de estar en la mesa. Junto a ellos. Que se traducía como. Hacer los hermanos. Por eso. Los escribas. Los fariseos. Se molestan. Se molestan. Y se perturban. Al ver a Jesús. Quien había tomado una gran fama. En aquel pueblo. En aquella población. Sentarse con unos pecadores. Con unos publicanos. Sentarse con ellos. Significaba. Que los consideraba sus hermanos. Y eso. Era inconcebible. Inconcebible. Para los fariseos. Quienes se supone. Eran muy rectos. Y muy apegados a la ley. Pues bien. Jesús se las ingenia. Para sentarse con ellos. Se acerca a Leví. Que traduce Mateo. Un publicano. Los publicanos. Eran cobradores de impuestos. Y Mateo. Tal vez tendría todo. Pero le faltaba. Algo importante. Una meta. Una misión. Una aventura. Una historia. Que contar. Y bastó una mirada de amor. De parte de Jesús. Más una sola palabra. Sígueme. Para que aquel hombre dejara. Esa vida de cobrador de impuestos. Seguramente de corrupción. De cobrar más de la cuenta. Y tener su tajada. Y seguirle. Y al ser invitado por el Señor. A seguirle. Sintió la necesidad. De compartir con él la mesa. Para de una u otra manera. Hacerle sentir al Señor. Que aceptaba. Esa invitación. De seguirle. De caminar junto a él. Y Jesús. Logró su objetivo. No solo sentarse a la mesa. Con Leví. Leví. Y Mateo. Su mundo era de publicanos. Solo se sentaba con ellos. Y al invitar al Señor. El Señor. Tuvo la oportunidad. De sentarse. Junto a todos los demás. Publicanos. Y pecadores. Y logró su objetivo. Hacerse hermano. Con ellos. Y hacerlos a ellos. Sus hermanos. Para salvarlos. Lástima que los fariseos. No entendieron esto. Hubiera sido genial. Que también se sentaran a la mesa. Porque esto no es. De sentarse buenos y malos. Justos e injustos. Dignos e indignos. Esto es. De sentarse a la mesa. Y sentirnos. Sencillamente. Humanos. Hermanos. Sin etiqueta alguna. Que nos diferencie. Pero sobre todo. Que nos separe. O nos juzgue. El Señor termina. Diciendo algo importante. No son los sanos. Los que necesitan de médicos. Sino los enfermos. No he venido por los justos. Sino por los pecadores. Y el que vino por los pecadores. Invita a aquellos. Que se consideran justos. A que hagan lo mismo. No podemos llevar. Una brecha. Un muro. En el que. Yo me considero bueno. Y me alejo de los malos. Alejarse de ellos. No es hacer el bien. No es marcar la diferencia. Es solo marcar distancia. Y eso es lo que el Señor. Quiere erradicar de este mundo. La distancia. Que nos separa. Que nos oprime. Pero sobre todo. Que nos lastima. Nos hiere. Y hace que este mundo. Sea. Mucho más presto. Y más fácil. Para la guerra. Que para la paz. Hoy. Jesús nos enseña algo importante. Sentarse a la mesa. Es sentirse hermanos. Que hermoso sería. Que todos. Nos sentáramos a la mesa. Y nos invitáramos. A sentarnos a la mesa. Sin distinción. Honor y gloria a ti. Señor Jesús. 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 en este tiempo de conversión oremos hermanos a Dios nuestro Padre por todos los hombres para que el Señor que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma bendiga la penitencia de su iglesia y la proteja de los ataques del enemigo roguemos al Señor para que se apiade de todos los hombres y les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien roguemos al Señor para que socorra a cuantos padecen hambre inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los frutos de la tierra roguemos al Señor para que cuantos en este tiempo de cuaresma buscamos sinceramente a Dios recibamos la plenitud de su perdón roguemos al Señor cada uno en su corazón coloque en manos de Dios sus propias intenciones que le pido a Dios y en esas peticiones pidámosle que cada día nos sintamos más hermanos fraternos solidarios compasivos unos con otros que se acabe la opresión que se acabe todo aquello que nos separa nos divide y nos arrastra a la guerra al odio y al rencor por todas las intenciones que hemos colocado al inicio de esta Santa Misa y por las que cada uno guarda en lo más profundo de su corazón roguemos al Señor Dios todo poderoso y eterno escucha las oraciones de tu pueblo perdona sus pecados y purifica su espíritu para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales obtengamos la paz y la misericordia por Jesucristo nuestro Señor presentamos las ofrendas del vino y del pan junto a María venimos a ofrecer el pan y el vino de amor haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez junto a los hombres venimos a ofrecer venimos a ofrecer la alegría y el dolor haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez Amén. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio de reconciliación y de alabanza que vamos a ofrecerte nos purifique Señor y nos renueve para que todos nuestros pensamientos y acciones se apeguen a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón. Y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias. Que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso con los ángeles y los ángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. José, santo, 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 en el cielo. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el Papa Emérito Benedicto XVI, con nuestro Obispo Mario Moronta, nuestro Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala, nuestro Obispo para Vicariato Apostólico de Caroní, Gonzalo Antiveros, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, María de Jerusalén, Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José y los Apóstoles, San Miguel Arcángel, nuestro Patrono, San Juan Eudes, San Antonio de Padua, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe por ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, somos hermanos. Es un vínculo indisoluble, inevitable. Oremos confiadamente con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Querida familia, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarde custodia y proteja nuestras almas, hasta la vida eterna. Usted ve que bueno es el Señor, dichosos quienes se acogen a Él de verdad. Gracias. 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 Que Dios les bendiga a todos. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, demos gracias, Gracias al Señor, demos gracia, demos gracia al Señor. Casa de Nación, Virgen María de Jerusalén.